Comenzamos el problema de factorización. Antes que nada recordemos los métodos de factorización vistos en clase. Aquí los tenemos. Diferencia de cuadrados, aspa simple y factor común. Diferencia de cuadrados implicaría tener solo dos términos, ya que tenemos cuatro. No es aplicable. Aspa simple lo empleamos cuando hay tres términos. Acá hay cuatro. Tampoco es aplicable. Factor común podría ser un método válido, pero el primer término es x al cubo. Y a pesar que x se repite en los siguientes dos, x no aparece en el último término. Esta pregunta no puede ser resuelta directamente por ninguno de estos métodos. Sin embargo, si estos cuatro términos se observan como dos parejas distintas. Una primera pareja y una segunda pareja. Dentro de cada una de ellas, sí podemos factorizar utilizando factor común. Eso es lo que vamos a hacer. En la primera pareja, dado que tenemos x cubo y 5x al cuadrado, podemos, usando factor común, factorizar x al cuadrado. Y lo que tendríamos es lo siguiente. Si en x cubo se factoriza x al cuadrado, nos queda x. Si con menos 5x al cuadrado, factorizamos x al cuadrado, nos queda menos 5. En la otra pareja, podríamos factorizar 9. Pero si factorizamos 9, dado que 45 es múltiplo de 9, tendríamos lo siguiente. Más 9, que multiplica a. Si factorizamos 9, tendríamos menos x. Y si factorizamos 9 en 45, tendríamos más 5. Sin embargo, dentro de los paréntesis, tenemos x menos 5 y menos x más 5, que son diferentes. Entonces, vemos que no es conveniente la factorización de más 9. Vamos a corregir eso. Y en lugar de factorizar más 9, lo que vamos a hacer es factorizar menos 9. Si factorizamos menos 9, el proceso sería el siguiente. Si en menos x, menos 9x se factoriza menos 9, lo que nos queda es solamente 9, o x. Si en 45 se factoriza menos 9, menos 9, ¿por qué número me da 45? Sería menos 5. Lo verificamos. Menos por menos me da más, 9 por 5, más 45. Esto sí sería una factorización conveniente. ¿Por qué? Porque ahora sí hemos conseguido que x menos 5 sea un factor de x cuadrado por x menos 5. Y el mismo x menos 5 se repita como un factor de menos 9 por x menos 5. En consecuencia, x menos 5 se puede factorizar porque es un factor común y lo que nos queda. Si en x cuadrado por x menos 5, factorizamos x menos 5, nos queda x al cuadrado. Si en menos 9 por x menos 5 se factoriza x menos 5, nos queda menos 9. Ahora bien, revisamos, esto es un factor lineal, esto no es un factor lineal, es una resta, y es una resta de 2 cuadrados, de x al cuadrado y 9, que es 3 al cuadrado. Por lo tanto, la factorización todavía no ha concluido. Acá tenemos una diferencia de cuadrados, que es uno de los métodos vistos en clase. Si lo escribimos con más detalle, tenemos x menos 5, que está multiplicando a x cuadrado menos 9. Pero x cuadrado menos 9 puede ser escrito como x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y un método de factorización me indica que una resta de cuadrados puede ser factorizada. Entonces, vamos a tener x menos 5, que multiplica esta resta de cuadrados. Esto se factoriza como la suma de x con 3 por la resta de estos mismos términos. Ahora sí, tenemos tres términos lineales, y por lo tanto, cada uno de ellos es un factor primo. ¡Suscríbete al canal!